ha sido muy buena la experiencia un poco estresante pero pero muy buena muchas veces uno trata de agilizar las cosas pero hay muchas etapas de la venta y de la compra que no dependen de uno yo vendí y compré las dos cosas al mismo tiempo y tengo que salir de una casa y entrar a la otra prácticamente el mismo día es una aventura y estoy muy agradecida de todo tu equipo y de la compañía de morgas y cierre y todo no no sería posible a comer a beber y a celebrar i closed on my first house well first of all i want to thank lou zabrou my realtor from miami and mr ozzy larence from cbc national bank it went from my interest rate of 5.625 down to 3.875 and also a monthly payment went from 2119 down to 1848 oh let's see it doesn't stop there it gets even better closing costs was at 99.15 now it's down to 58.15 so thank you mr ozzy